hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo gameplay como se llama este juego de roski ni puta idea, me dice yo de danger 2 y bueno esto es un capítulo de noes vs roski vs noes en el que no traigo fútbol pero vamos a echarnos un versus porque no siempre va a ser de fútbol un versus a jodangelo que a roski lo tengo un poco regando porque no le gusta mucho el pegue, ella es que lo saca de fifa y tiene que decir para ganarme y por eso no quiere jugar este juego es una mierda, roski es que ustedes rivalizan en varios juegos, ahora lo veréis bueno pues vamos a empezar vamos a hacer tres rounds bueno lógicamente si gana el que gane dos ya no hace falta el tercer pero vamos a jugar los tres rounds de diferentes pantallas de momento vamos a empezar a ver vamos a empezar en esta como primera, la roski dale a la x y bueno al que gane los tres, dos de esos tres es el que ha ganado, todo el promenio, porque yo creo que va a ganar los tres pero bueno ese si roski no, venga dale 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 ya, ya vamos a empezar, osea le puedo dar al menos como va no? si hemos hecho unas practicas hace poco, si, le voy a poner los excusas, los excusas no, tu sabes como va esto y yo no, no voy a probarlo yo no me acuerdo ni como igual por eso hemos hecho las practicas para ver como va bueno vamos a ostias, esto que es? porque esta vendo es con un coche, es con esto, esperate que no se como va bueno ya está ya, no ya, no lo sé, si, la tuve oscura encima de la ¿soy ya esto? ¿y no , si, no hay que pasarte? ¿s upro, si? si, no sabes si no te perdas a ver, no tenía que no me hacer, no, no, no no, 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 no vamos a estar No tengo ni idea de como se juega eh. ¡Loscho! ¡Loscho! Era el tobadiana. Bueno si la hace la acrobacia ya sabes que tiene mas club para subir mal. Bueno a ver, tu primer rom lo ganas a ver que el primer rom te mantenga mas casillas y gano yo. ¡Pero si la ha hecho peor! Bueno el primer rom lo gano yo. La ha hecho peor que yo madre mía. Este juego es una puta mierda. Vamos a la siguiente pantalla a ver cual elegimos. ¿Ahora que me hago mas? No me da mal que me he robado mal los libros. Vamos a ver. Vamos esta vez. ¿A qué hemos hecho esta colega? Vamos a Ranjo y este. Yo creo que es esa. No, no, dale. ¿Seguro? Sí, dale. ¿Por qué has terminado asaltado? Ya pero yo creo que esta no eres. Yo soy feliz y tu la gananza. Me parece que es un modo este. Puedes cambiar el carril. Puedes cambiar el carril. Cuando llegue a la pista verde se puede cambiar de pista desde arriba. Miguel, yo soy. Yo soy muy consciente. Pero si te lo tienes hacer lo va a hacer con los gatillos. Con estos de arriba. Con los gatillos. A ver como esta el motor. Uhhh. Tía. Tía. ¿Qué haces? Uh. Turbo. Recuerda que te he usado Turbo y todo eso. Tía. A mi tengo un para allá. Hostia. No quiero volver para allá. No quiero volver para abajo. Ay. Ay. Dios. Tía. Lo he saltado. Hostia. Qué ha reñido. Uh. Me voy con tu carril. Me voy con tu carril. Joder puta. Tía. Está reñido. Ah. Ah. ¿Qué ha pasado? Achó. Achó. Su puta madre. Ahí. Achó. 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 Qué láctima. A ver. Qué gana. Qué mal hemos hecho los dos. Venga. Bueno. He creído el campeonísimo. Bueno. Y ahora voy a hacer el remate. Si pones. Madre mía. Ponlo uno cero solo. Ahora voy a hacer el remate. Se ha visto que yo lo he hecho mejor. A mi este juego me tiene manía. Vale. Se ha visto. Discrepo. Discrepo. Vamos a hacer el remate en una pantalla. La primera que juega este juego. En esta. En esta. La última de todas. Dale palo. Vamos. Te voy a rematar. Si. Vaya un juego más pectoso. Este es tan más chungo. Este de la bici y esta. Recuerdas el monociclo. No. Si. Lo he jugado. Voy a jugar tuyo. Quiero mantener el equilibrio. Se ha hecho. Tuh tía. Uh. Tuh tía. Tuh tía. Que me caigo. Que me caigo. Tuh tía. Que me agarri. Tuh tía. Que ha pasado. ¡Suscríbete! Acho que me he caído No tengo fiestas No, no, no Toma, he ganado, he ganado Jodete cabrón Jodete Y bueno, ya he visto que lo he dejado ganar a la última Por un poco de lástima me ha dado El difícil lo gano yo Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este nombre de Surrovsky Ya sabéis que os había visto que fuera de fútbol Este y de bien poco que hacéis No veas tonterías, no veas tonterías Acabo de aprender a jugar con esto Y nada, ya haremos la revancha también en este juego Y bueno, a la de una, a la de dos y a tres Adiós Con el corazón Bienvenido al canal de Noé Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito si lo quieres volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noé Bienvenido al canal de Noé Bienvenido al canal de Noé